Bien Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, recordemos que en el 9 de septiembre, en la primera semana, inició el proceso electoral federal 2020-2021. Y bueno, a partir de entonces hemos tenido ya todas las actividades de la preparación del proceso electoral. Bueno, también decirte que desde entonces se está difundiendo la convocatoria del Instituto Nacional Electoral por la que a todas y todos los ciudadanos se les invita a participar como observadora u observadora electoral. Entonces, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como también el Reglamento de Elecciones, pues convocan a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 188, numeral 1 del Reglamento de Elecciones que deseen participar como observadores electorales en el proceso, pues, de este año, ¿no? Para ello, las bases son las siguientes. Las personas que deseen ejercer este derecho de ser observadores electorales se deben sujetar a lo siguiente, deben de obtener su acreditación ante la autoridad electoral, es decir, ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, que pueden ser también las juntas locales y distritales del INE, así como también señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestaciones expresa de que se conducirán conforme a los principios de impacialidad, objetividad, certeza, legalidad y sin vínculos a partidos políticos ni a organizaciones políticas. Los derechos y obligaciones y sanciones correspondientes a esta observación electoral se establecen en los artículos 217, numeral 1, inciso E, H, I, I, J, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 204 del Reglamento de Elecciones. También deben de presentar la solicitud de forma personal a través de las organizaciones a las que pertenezcan ante las y los presidentes de los consejos locales y distritales correspondientes al INE. También los requisitos para ello, para los observadores electorales, son ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partidos políticos algunos en los tres años anteriores a la elección. No ser ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección. Y realizar los cursos de capacitación, preparación o información que parte el INE o en su caso el OFLE, es decir, el Instituto Estatal Electoral, en este caso en el Estado de México. A las propias organizaciones también a las que pertenezcan cada observador electoral. No encontrarse en los impuestos de los artículos 205 y 206 del Reglamento de Elecciones. Los documentos que debe presentar la o el ciudadano es solicitud y acreditación en el formato correspondiente. Este formato nosotros se los proporcionamos. Escrito bajo protesta, en el que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso D, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 188 del Reglamento de Elecciones. Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante y copia de la credencial para votar. Estos son los requisitos, los documentos. Ahora, el plazo es al 30 de abril, es decir, a partir de esta fecha y hasta el 30 de abril pueden presentar sus solicitudes, ya que la elección va a ser el día 6 de junio de 2021. Por ello, por esta razón, pues es muy importante que todas y todos los ciudadanos que tengan algún interés en conocer, en involucrarse en el proceso electoral pueden ser observadores electorales y van a poder estar observando todas y cada una de las etapas y actividades del proceso electoral, ya sea en los órganos electorales, como son los consejos distritales, así como también el día de la jornada electoral en las casillas. Recordemos que los observadores solamente pueden observar, no pueden involucrarse en las actividades. Así es de que tenemos esta convocatoria, esperemos que las y los ciudadanos se interesen y vengan para que se registren y se les expida su acreditación como observadores electorales. Esta es una de las actividades, aunque también tenemos actividades administrativas y jurídicas, tenemos actividades en materia de capacitación electoral y en organización electoral, ya que a partir de la mañana y hasta el 15 de febrero estaremos recorriendo los 16 municipios, todas las secciones que corresponden al Distrito 36 para buscar los mejores lugares que cumplan con los requisitos para la ubicación de las casillas. Eso es entre otras actividades. En capacitación, pues estamos en la etapa que terminó el día de hoy de las entrevistas a los aspirantes a capacitadores electorales. De tal manera que el Consejo Distrital va a decidir quiénes quedaron como supervisores y capacitadores el próximo 20 de enero, en donde en una sesión del Consejo Distrital se aprobarán los listados. Eso es en materia de capacitación y bueno, después ya el personal se va a presentar, va a tomar los cursos, se le va a capacitar para que en el mes de febrero se inicie la capacitación a los ciudadanos que van a ser los funcionarios de casilla. Eso es en materia de capacitación y de organización.